¡Chile! ¡Atención! LIDER MUSIC CHILE presenta DJs en acción Hola, estoy llamando de Miami, está DJ Cubi RAPAGA, MEGA BEEZ Vamos por las palmas, vamos por las palmas Vamos por las palmas Vamos por las palmas Vamos por las palmas Palmas, todos, todos, todos RAPAGA En mis noches apareces tú Como un sueño esperándote Mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí En mis brazos amándote Mi dulce dueña Él es mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena RAPAGA Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Baila, baila Baila hasta cumbia Golpeando las palmas Moviendo la cintura Baila 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 De ritmo caliente Moviendo las caderas Para toda mi gente Vamos todos a gozar Las penas y el dolor Tenemos que olvidar Vamos todos a bailar Todos a cantar Todos a gritar ¡Hey, hey! Vamos todos a gozar Las penas y el dolor Tenemos que olvidar ¡Oh, sí! Esto es RAPAGA Cuando yo voy al baile Tú me acercas No sé qué hacer No te digo nada Pero con la mirada Te grito así Cuánto te amo Porque tú eres La chica que más quiero Si no me miras Seguro que me muero Tú sabes bien Que me te he volvido loco Mírame Por favor Cuando tú Cuando tú Cuando tú pasas No te das cuenta Que con tu belleza Tú me das vuelta Tu dulce mirada Ojitos de cielo Me muero de ganas Por robarte un beso Enamorado Enamorado Yo estoy Soñándote junto a mí Aquí a mi lado Enamorado Enamorado De ti Soñándote junto a mí Enamorado Y ahora todos juntos Bailan Cantan Saltan Y hacen palmas Con Rápaga Por ti yo dejé de sonreír Me amaba mucho Y me hiciste sufrir Mala mujer Me quitaste la felicidad Jurabas que me amabas Y no era verdad Fuiste infiel Fuiste infiel Mala, mala, mala mujer Fuiste infiel Fuiste infiel Mala, mala mujer No quiero tu amor No te quiero ver Quiero que todos Hagamos Palmas Rafa, Rafa, Rafa Rafa En días De mí te reías Y te burlabas De mi gran amor En días Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Mala, 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 maya, cada vez Gracias por ver el video.